Y resulta que Andrea Obaldiri hizo público que recibió una oferta laboral, pero una de las que a nosotras las mujeres no nos gusta mucho recibir, no a todas, pero casi a todas. Resulta que la persona encargada de responder los correos es la hermana y recibió una oferta por 500 millones de pesos para un plan específico que le tenía un seguidor. Acá les tenemos el audio y la historia que contó Andrea Obaldiri a través de sus redes sociales. Sí. Mi hermana estaba seria. Mira, tengo 500 millones para que tu hermana pase un fin de semana conmigo. Ay, mi hermana me ha llamado en ese momento y me dice, ¿esto qué? El tipo le dice, mira, yo creo que esta conversación no salga de acá. Y le mando una foto a mi hermana. Esto es efectivo, mira esto cómo sale. Hasta yo siento que se me blanqueaba la cara, qué espectáculo. Se está limpiando la cara en ese momento del maquillaje. De una maleta llena de plata. Yo no sabía si era sacada de internet, si era verdad, era mentira. Porque a todas estas yo decía, yo no puedo creer que un tipo a plena luz del día mandó una foto y que no le dé miedo que yo lo vaya aboliciado. Hasta yo la pensé, yo digo, Dios mío, ¿será posible? Y yo me tomo tres trajitos y quedo lista. Pero no, más allá del dinero vienen otras cosas. Entonces, como que están en el camino del señor. Y yo decía, esto no puede ser cierto. Pero mi mamá me decía, ¿en serio? ¿Este tipo está loco? Hay muchos hombres que creen que con plata pueden comprar a cualquier momento. Pues vea, 500 millones de pesos por un plan que le ofreció el fin de semana en efectivo con foto de la maleta llena de plata que le iban a entregar. De esos 500 millones de pesos hubiera recibido al menos un hito y hubiera comprado un micrófono para entender lo bien que era lo que sea. Pero ahí se entiende. Mira que ella dice que hasta alcanzó a pensar. Fue más de tres traguitos, ya soy contentona y le hago. Yo la valdí y la admiro. ¿Por qué? Qué vieja tante esa par. Se empezó bailando. Era el yankee, empresaria. Mira el carro que tiene, papi. ¿Qué carro es el sin decir mal ese carro? 500 millones de pesos. No hice.